Buenas, ¿qué tal? Soy Xavi Galán, nutricionista fincado en Bilbao y, como bien ya sabéis, la Night Marathon ya está aquí y junto con Forum, a los cuales os quiero dar las gracias por contar conmigo, vamos a intentar ayudaros para afrontar con las mejores garantías o con garantías suficientes esta Night Marathon. Otra pregunta muy frecuente, ¿desde cuándo empiezo con la preparación nutricional? Pues cada uno tendrá su libreta a seguir, pero sí que cuatro o seis meses de preparación, ahí ya tenemos que empezar a trabajar todas las cuatro nutricionales que llevaremos a cabo después en competición el día de carrera. Pero de manera específica, la media o la maratón, debemos empezar a prepararla dos o tres días antes, ¿vale? Ahí es donde empezamos a darle más carga al tema de los hidratos, pudiendo llegar a 10 o 12 gramos por kilogramo de peso corporal, empezamos a reajustar ese aporte de proteínas y empezamos a minimizar ese aporte de grasas y de fibras, ¿vale? Con dos o tres días previos es suficiente para hacer una buena carga de hidratos. He acabado la carrera, ¿me puedo tomar unas cervezas? Pues mira, lo primero de todo, enhorabuena, ¿vale? Porque hacer una media o una maratón son palabras mayores, enhorabuena por el esfuerzo, por el proceso que has tenido que llevar a cabo y por haber finalizado de una manera exitosa esta competición que te propusiste en su momento. Es momento de celebrarlo, pero tenemos que tener claro que el alcohol va a interferir directamente en el proceso de recuperación y va a interferir para mal. Y lo que buscamos con las ingestas posteriores a la competición es intentar recuperarme lo antes posible para poder afrontar las siguientes series o los siguientes entrenamientos que tenga ya estipulados, pero sobre todo para que me recupere de esa fatiga acumulada que voy a tener después de una carrera tan exigente como es una media o una maratón. Entonces, ¿me puedo tomar algo? Sí, no voy a ser yo el que os diga que no, pero tenemos que tener claro que va a interferir directamente en nuestra recuperación. ¿Cómo debería estar compuesto una ingesta post? Pues tiene que tener un aporte elevado de hidratos, tiene que estar bien complementado con el aporte de proteínas y ya podemos empezar a meter el tema de verduras, frutas y todo eso. Y dejaríamos para una segunda ingesta esa introducción de las grasas.